De manera simultánea, tanto en complejos, refinerías, como en el edificio de Pemex Petroquímica, trabajadores adheridos a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros hicieron paro de labores para exigir una solución a los despidos injustificados, situación que cumple tres semanas este lunes, responsabilizando a Marcos Valencia Zavala, gerente regional de Relaciones Laborales, de no dar avances. Y es su respuesta ante esta, pues ya varios, 21 días se cumplen hoy, 21 días de ilegalidad, de atropello, y no hay nadie, al parecer, dentro de esta administración que haga respetar lo que dicen los artículos de la ley federal. Se están violando la ley con ellos y esas son las consecuencias. ¿Qué otros puntos tienen hoy sobre estas manifestaciones? No hay más que el de la reinstalación de los compañeros, es lo que se ha pedido, es lo que se trató cuando vino la Secretaría de Energía. Bueno, que ella trató, porque nosotros, los trabajadores, ni siquiera dijeron una sola palabra, y hay una minuta ahí, que se debería de pedir el resultado de esa minuta. ¿No ha habido resultados de ni un solo trabajador? Ni uno solo ha recibido, por lo menos, una llamada, en absoluto nada. Fue alrededor de las 7.45 horas cuando 15 de los trabajadores despedidos, así como sus compañeros, se colocaron con varias lonas y cartulinas afuera de la entrada de personal del edificio de Pemex Petroquímica en la colonia Foviste III, para mostrar su descontento ante la falta de avances en los 50 casos. Hacemos responsable, aquí directamente, a Marco Valencia Zavala, Marco Valencia Zavala, de todo lo que les está ocurriendo a nuestros compañeros. ¿Él qué función tiene? Él es el gerente de Recursos Humanos. Y le decimos a los compañeros, a los familiares de los que están despedidos y de los que ya están sufriendo los estragos, como es el compañero Saúl Portilla, que está ahorita enfermo y sin servicio médico. Entonces, ¿qué es lo que pedía el presidente? Despertar al tigre que llevamos los mexicanos dentro. Él lo dijo. Pues ahora ya los familiares y amigos del compañero y de todos los despedidos tienen un nombre para que donde lo encuentren, recuerden que él, Marco Zavala, Valencia Zavala, es el responsable directo aquí de lo que les está pasando. En ese sentido, Martín Ruiz Gámez, secretario general de la sección 1 de la UNTIP, añadió que algunos de los trabajadores del complejo petroquímico cangrejera se solidarizaron, a la vez que responsabilizaron de estas decisiones al director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa. Nosotros sabemos de antemano que es una violación a los derechos laborales y humanos de los trabajadores, lo cual Petróleos Mexicanos lamentablemente tiene que estar consciente que se equivocó. Todas estas violaciones y atropellos que están haciendo tienen nombre y apellidos. Entonces, aquí en su momento se va a hacer una investigación y saber la trazabilidad del por qué los compañeros en un momento dado tomaron esa decisión de llevarlos a esas condiciones, de despedirlos sin tener ninguna justificación. Con información de Eder López Cabrera, Imagen del Golfo.